Si le corre, corre, si no le hable, que luego ya sabe a poco, poco Es una organización criminal que dedicaba a estacionar a las empresas de transporte Estamos dando golpes Videos revelan que la organización criminal Los Malditos del Triunfo Nueva Generación Desarticulada hace algunos días Mantenían poder, sobre todo, en la modalidad de extorsiones y marcaje Estos delincuentes, al parecer, se dedicaban a cobrar cupos a empresas de transporte Las mismas que lucían estos stickers Asimismo, se presume que se dedicaban al marcaje Siguiendo a empresarios que retiraban grandes sumas de dinero Por lo que, al parecer, también estarían implicados en el marcaje realizado A un empresario que fue asaltado con arma de fuego En una conocida avenida en urbanización El Golpe Estamos investigando Hay un caso vinculado Hay un caso que está vinculado Tenía diversas Se dedicaba al robo al lavado Se dedicaba a la extorsión Se dedicaba al sicariato Se dedicaba a la usurpación agravada Había un concurso real de delitos Audios escalofriantes revelan, además Cómo amenazaban a sus víctimas Con las armas de fuego para el pago de cupos Asimismo, videos muestran Los innumerables tajos de dólares Que recaudaban por sus robos y asaltos Mira, hijo No te voy a asistir, ¿verdad? Así es El cabecilla de esta organización criminal Juan Ramón Sánchez Cerna, alias Serranochen Se lucía así, en su celular Con billetes de lampa Como se sabe, el líder fue detenido Junto a otros 15 integrantes De esta organización criminal Entre ellos, un efectivo policial Cuñado del cabecilla De quien, se presume Facilitaba información Y hasta su arma de fuego Para los actos delictivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!